Luego de esta pausa comercial continuamos en Reflexiones Televisión, también tenemos a esta hora otro invitado que se ha circunscrito al debate electoral para Congreso de la República, porque recordemos que van a haber elecciones para este importante espacio de la democracia del país, senadores, representantes a la Cámara, y tenemos a uno de ellos, Francisco Javier Pantoja, que está aspirando a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, vamos a hablar un poco sobre la noción que tiene del departamento, lo que le quiere proponer a los ciudadanos para lograr su apoyo, y también para renovar un poco a los dirigentes que ya están, cosa que es válida y es completamente sana para nuestra región. Francisco, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido para hacer un proceso de reflexiones. Muy buenos días, Rubén, agradezco este espacio, un saludo a la audiencia, y bueno, como usted bien lo ha expresado, aquí estamos, no es cierto, es una opción para el Cauca, y queremos pues que la comunidad y el pueblo caucano, y Popayán, Timbío, que es mi pueblo, nos den la oportunidad para llegar al Congreso y trabajar por la comunidad, por la gente, por lo que el Cauca requiere, por el Cauca que siempre hemos soñado, un Cauca más incluyente, y un Cauca que busque la solución a los problemas que hoy nos aquejan. ¿Cuál es el Cauca de todos los sueños, Francisco? Eso donde quisiéramos nosotros ver nuestra tierra, porque, bueno, si la tierra de donde somos empieza a progresar en muchos términos, nosotros también tenemos una mejor vida. ¿Cuál es el Cauca de todos los sueños? Primero, quiero hacer uso de unas palabras que usted acaba de decir. El próximo 11 de marzo, el Cauca y el país va a asistir a las urnas a dos cosas. La primera es, o a refrendar a la actual clase política, a lo que está ocurriendo en el país, o a renovar. Pero no se trata de una renovación, ¿no es cierto?, por simple hecho de cambiar, sino que se trata de que exista un compromiso con la gente. En mi caso, y en nuestro caso, y en el equipo que me está acompañando, lo que le estamos proponiendo al Cauca es mucha capacidad de trabajo. Nosotros queremos llegar a trabajar con la gente para solucionar la cantidad de problemáticas que tenemos. Ahora, cuando decimos el Cauca soñado, es el Cauca que busca mejorar las condiciones de la gente. Se lo voy a plantear en dos temas centrales. Primero, el tema de la corrupción es un tema que no debe ser tangencial, ni tampoco se debe mirar de forma marginal, sino que es un tema que hay que tocarlo de frente. Aquí hay que cuidar que los recursos públicos, los recursos que la gente paga, o que la gente contribuye con sus impuestos, deben ser cuidados. Porque cada que un recurso se pierde, cada que una obra se deja de hacer, la que pierde es la comunidad, y en este caso el Cauca se genera más pobreza. Entonces, vamos a buscar y a velar para que los recursos públicos se inviertan en lo que corresponde. Segundo, el Cauca tiene que trabajar para que tenga... El Cauca es de vocación productiva, es un departamento que tiene que mejorar sus condiciones productivas. Y en eso vamos a trabajar muy fuerte en el campo, por ejemplo, de la comercialización de los productos, de la creación para un mejor ingreso para la gente, que es lo que en realidad se requiere. En una economía lo más importante es el ingreso, y vamos a trabajar por eso. Ha tocado usted un tema que es central, el tema de la corrupción, porque se supone que quien aspira a un cargo de elección popular, pues es una persona transparente, honesta, decente. Y hoy estamos en el debate de quiénes son los dirigentes o líderes que se meten a estos temas, porque vemos en el país un gran escándalo en materia de corrupción. La gente ha empezado a desconfiar mucho de esos propios dirigentes. O sea, nos devolvimos, pareciera que retrocedimos a pensar, bueno, quiénes son las personas que se meten en este tema de dirigir la región, dirigir la nación. ¿Qué piensa usted alrededor de este tema de la corrupción? ¿Cómo la combatimos? ¿Cómo cuidamos que no se sigan presentando ese tipo de cosas, pues que alejan un poco la confianza de los ciudadanos? Rubén, y audiencia, en mi caso, yo aquí no estoy diciendo que voy a hacer, yo ya lo hice, porque tuve la oportunidad de ser contralor del departamento, y cuando lo fui, ejercí mis funciones como correspondía, investigué y llegué al punto con los funcionarios que trabajaron conmigo en la Contraloría General de la República, llegamos al punto de investigar al fondo los temas que aquejaban al departamento, y con esos temas hemos fallado y considero que se corrigieron muchas cosas. Está el tema del Aspetar, está el tema de la vivienda rural, en fin, muchas cosas. Esa misma situación es la que vamos a tener desde el Congreso representando a los caucanos. Vamos a ejercer el control, pero vamos a estar trabajando con la comunidad, con la gente. La gente lo que quiere es que también exista un político o que exista una posición de acompañamiento. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pero yo le digo una cosa a Rubén, yo aspiro a que la gente me dé la oportunidad, yo estoy diciendo a la gente yo quiero ser un servidor público como es la esencia de la política, yo quiero servir a la gente, y aquí se ha cambiado la forma, aquí se le ha hecho ver a la gente que es el político el que va a solucionar los problemas de la gente, y la cosa es al contrario, la sociedad tiene una cantidad de inconvenientes, de problemáticas, y el servidor público está para atender esas solicitudes, y no al contrario. Aquí no se puede llegar con cuatro camionetas, con una cantidad de escoltas, a impresionar a la gente con supuestamente que se trae toda la posibilidad después de solución. No, es al contrario. Vamos a escuchar a la gente, vamos a pensar en sus problemas, y entre todos con capacidad de trabajo vamos a encontrarle una solución a todo esto que nos aqueja. El Cauca que queremos, el Cauca que soñamos, es un Cauca más incluyente, es un Cauca más productivo, y tenemos todas las capacidades. En el Cauca, en distintas regiones, ya se ha venido también demostrando, aquí ya se han empezado a estructurar empresas del pescado, hay posibilidades, muchas con el café, en fin, hay muchos productos que pueden ser mejor comercializados, y de esa manera general, mejor ingreso a la gente. ¿Cómo se mejoran las condiciones de las personas? Porque, bueno, tenemos potencialidades, algunas inexploradas, otras desperdiciadas. ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, algo que hablábamos a extra micrófono, el ingreso económico de las personas? Aquí, esta es la parte, en cierto, chévere, y es la parte en la que estamos nosotros y vamos a trabajar fuerte. Es un acuerdo interinstitucional, y aquí requerimos el concierto o el apoyo del nivel nacional, la institucionalidad del Cauca, tanto pública como privada, en enfocarnos, ¿cierto?, las capacidades productivas del Cauca hacia ese punto, en buscar de que los productos de nuestros campesinos se comercialicen, ¿cierto?, de tal manera que tengan valor agregado y a la gente se le mejore el ingreso. Aquí hay que pensar, por ejemplo, es que no solamente aquí, es que nos vamos a dedicar a producir un determinado producto y después, ¿cómo, dónde lo vendemos?, ¿hacia dónde lo vamos a dirigir? Entonces, todas esas partes hay que pensarlas, y eso se hace con un equipo de trabajo. Y yo he empezado a plantear, estoy planteando eso, tenemos un equipo de trabajo para pensar los problemas del Cauca y buscarles una solución, pero es una solución con la gente, con la comunidad. O sea, yo, como le hemos hablado, lo más importante en la economía es el ingreso, la gente necesita ver es que tenga la capacidad de tener, ¿no es cierto?, o mejorar sus condiciones. Entonces, a los productos del Cauca, que hay muchos y que son muy buenos, que hemos venido descubriendo muchos otros más, hay que darle a ese producto, ¿no es cierto?, primero la posibilidad de que tenga un valor agregado y que se pueda comercializar muy bien en el departamento y en el país, y por qué no en el extranjero. Pero para eso se requiere el concierto de todos los sectores. Y eso es, cuando decimos capacidad de trabajo, es eso lo que vamos a buscar, trabajar con todos, que ser más incluyentes. Aquí necesitamos el apoyo de todos los sectores. Aquí la política en el Cauca debe cambiar. Yo quiero decirle a usted y a toda la audiencia que en este momento hay que valorar lo siguiente, hay que mirar el estado de las cosas que tenemos en el Cauca para saber qué ha pasado con quienes han venido estando en el poder. O sea, ellos han hecho un trabajo, uno no puede desconocer lo que la gente ha trabajado, pero hay que mirar en ese momento el estado actual del departamento. Aquí requiere mayor trabajo, más liderazgo, más unidad, y por siempre buscando mayor inclusión, porque esos son los puntos importantes que se requieren para que el Cauca avance. Tenemos todas las condiciones, Rubén, aquí está demostrado. Y ahora que ya estamos en el proceso de paz, que ya no tenemos el problema de la guerrilla como tal, eso nos va a permitir avanzar más. O sea, que aquí hay una cantidad de actores políticos que necesitamos también sentarnos de una vez por todas a repensar el Cauca y a buscarle a esto una salida, porque no podemos seguir en las mismas condiciones. Las oportunidades están dadas y de allí vamos a partir. Por eso yo vuelvo y reitero, mucha capacidad de trabajo, mucho liderazgo para el Cauca y trabajo en equipo, que es lo que nosotros vamos a ofrecerle a la comunidad. Hay un desgaste propio, por supuesto, de los dirigentes en el departamento del Cauca. Algunos porque han sido elegidos popularmente y ya están allí hace mucho tiempo. Otros porque ya han cumplido su ciclo en la política del departamento. ¿Cómo aspirar y que la gente confíe en uno? En este caso, confíe en usted. Es un gran reto, porque uno entra debiendo, así uno no sea culpable de lo que está pasando. Pero casualmente, la política se trata de esto. Y yo agradezco mucho este espacio porque es la manera de comunicarle a la comunidad, decirle, aquí hay una opción. Nosotros queremos hacer cosas en equipo, queremos trabajar de mano con la gente, queremos escuchar a la gente para buscarle la solución a las distintas problemáticas. Tenemos la experiencia, lo hemos hecho ya en otras oportunidades. Las personas que conocen, que me conocen, del equipo que trabaja conmigo, saben de mis posiciones políticas, de lo que cuando fui concejal en tres oportunidades en el municipio de Timbío, qué hice, cómo lo trabajé, cómo me permitió eso también llegar a otros espacios. Entonces, tenemos la capacidad de trabajo y eso es lo que le queremos ofrecer a la comunidad del Cauca. Ahora bien, cuando uno se somete a la vida pública, como se dice popularmente, a mí que me esculquen y que miren, no es cierto, la hoja de vida que hay detrás, que la revisen, y eso le va a dar también una garantía de confianza. Porque es verdad, en ese momento asistimos a un resquebrajamiento. Pero no por eso, los ciudadanos, la comunidad se tiene que desanimar. Por el contrario, hay que participar más, hay que empoderarse más y hay que buscar de tal manera que la gente que represente a la ciudadanía tenga un compromiso muy claro con la comunidad. Si eso no existe, eso es lo que nos está llevando a estos problemas. Entonces, aquí estamos Rubén, la audiencia, para decirle al Cauca, a Popayán, y a todos, todos los municipios del departamento, somos una opción, queremos, tenemos toda la capacidad de trabajo, tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, pero también necesitamos de la ayuda de todos, porque de esa manera vamos a poder avanzar más en nuestras problemáticas, y en la solución de las problemáticas, que es lo que nos interesa. O sea, aquí estamos Rubén. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Francisco. A usted, muchas gracias, muy complacido por este espacio, y porque me permite decir a los caucanos, en estas elecciones del 11 de marzo, hay opciones distintas, hay opciones que tenemos la capacidad de trabajo, y que queremos trabajar con la comunidad, con la gente, para la búsqueda, la solución de las problemáticas, y también queremos entre ellos, con nuestras ideas, y las ideas de todos, poder, ¿no es cierto?, avanzar, que es lo que queremos, que haya un Cauca incluyente, y que haya un Cauca, y que busquemos, y que construyamos el Cauca, que hemos soñado todos, que están dadas las oportunidades, y están dadas todas las condiciones. Ahí está Francisco Javier Pantoja, él es candidato a la Cámara de Representantes, aquí en el departamento del Cauca, es una alternativa que hay, usted ya lo ha escuchado, lo seguiremos escuchando, porque vamos a escuchar a muchas personas aquí, para que usted tome su decisión, eso es lo importante, escuchar, para poder tener un criterio de cómo elegir, seguimos en reflexiones.